En la biblioteca, cada tanto cuando tenemos la presencialidad, no ahora, ocurre el misterio y sol. ¿Qué es el misterio y sol? Es que desaparecen todos los libros de sol de la biblioteca. Que a veces los libros, para asegurarse que en el mismo recreo sean esos los que lo van a leer, no los esconden. Porque en realidad todos podemos dibujar, no hace falta estudiar. Pero lo que sí está bueno, estudiar para poder usar más herramientas y tener más recursos para poder hacer lo que querés. Y cada libro tiene de pronto maneras que está dibujado con diferentes técnicas. Les voy a mostrar, esto fue el primer boceto. ¿Lo ven? Todas esas florcitas que hay abajo son una trama de un papel para hacer origami. Que lo que hice fue pasarlo a blanco y negro. Entonces es lindo también conocer a otros pintores, otros dibujantes, ver libros de arte, o ir a los museos, o mirar libros así. Porque a uno se le ocurren otras ideas también. Me gustaba que sea un pajarito. Vamos a hacer un pajarito. Y ya al tener estos colores, ya el dibujo queda como más terminado. Si yo empiezo por la línea, es como que cuesta más quizás intentar. Y de pronto así jugando puede estar, quizás, arriba de la cabeza de alguien. Ahí hay un dicho que dice que cuando uno está pensando todo el tiempo en otras cosas, que uno tiene pajaritos en la cabeza. Y también eso es algo que a mí me divierte. Lo de partir de un dibujo y de ahí inventar una historia. La mayoría de mis cuentos nacieron de eso. Quizás por eso es que me considero como ilustradora, más que escritora. La primera vez que yo leí Vida de perros, por ejemplo, yo abrí la hoja. No me acuerdo cuál. Y los chicos se empezaron a matar de la risa. Y yo dije, bueno, acá hay un diálogo entre Isol y los chicos. Bueno, este es un libro que tiene algo especial porque tiene una tinta que brilla en la oscuridad. Entonces, lo que pasa es que cuando uno ve un dibujo de día, tiene otra tinta que con la luz se carga. Y cuando se apaga la luz aparece otro dibujo, que es como lo que está escondido en este dibujo. Este apareció porque quería usar esa tinta. ¿Por qué escribís poco y dibujás mucho? Porque me gusta mucho dibujar. ¿Por qué usás colores amarillos y celestes para las ilustraciones? Mis colores favoritos son el naranja y el celestón turquesa. ¿Qué hacés cuando nada se te ocurre? Me voy a dar una vuelta. También puedo leer algo que me guste. Me tomo un té. Me relaciono con otras personas. Dejo un poquito. Si no, lo que hago, cuando sí sé que hay que ir, hago cualquier cosa. Feo, no me importa. Pero hago, hago. Recorto, pego. Y de la cosa que parece que no sale, algo en un momento empieza a salir. Es divertido tu trabajo. Re divertido. Está buenísimo. Es como hacer lo que más te gusta. ¿Qué pasa cuando vos dibujás algo y a la segunda vez que querés dibujarlo no te sale? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Muy real. Lo que yo hago es que le saco una foto y uso el primero. Sos una escritora que deja huella en los chicos. Y eso te lo agradecemos de todo corazón.